Mi nombre es Eli Tella, soy Global Draft Master para Heineken Y me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Asunción Para el lanzamiento de Heineken Extra Gold en Paraguay Soy Fernando Gutiérrez de la marca Heineken Estamos hoy acá en el IMAG Haciendo el lanzamiento del Heineken Draft Es la llegada por primera vez en el Paraguay Del Draft de Heineken Una apuesta muy importante que traemos para Ampliar nuestro portafolio Y seguir brindando experiencia a los consumidores Con un producto de clases mundial ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Disfrutando de una noche realmente bastante buena Algo que va a marcar un antes y un después Acá en otro país Hola, mi nombre es Ana Chassi Estoy acá firme en otro lanzamiento de Heineken Como todos, soy una espectadora más Así que vamos a ver qué se viene con Heineken Siempre es bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!